Y comprimís 3 segundos, aflojás. Pasás a la otra, comprimís 3 segundos, aflojás. ¿Está bien? Del vaso para el trigo. ¿Ya te olvidás? Sí. Bueno. Sucional punto. Claro. Ahí queda el trigo. Bien. El 3 de hígado, que está acá, ustedes pasan con los dedos así, donde encuentran el hueso, ahí está el 3 de hígado, que es uno de los puntos de acción general. Junto con el 36 de vaso para, el BP6 y el IG4. Cuando usted, por ejemplo, querés estimular la energía del hígado, este es un buen punto. Si tenés un calambre y te quedan los dedos haciendo así, presioná sobre ese punto. Y se cierran los dedos. ¿De hígado? 3 de hígado. 3 de hígado. Es un punto muy importante. Una mopsa ahí levanta la energía del hígado. Si cuando andás con el hígado medio, lo castigaste un poco, el mejor punto para trabajar es ese. 3 de hígado, es una mopsa ahí. Bueno. ¿Está? Entonces, esa es la digitación de los dedos.